Las víctimas no eran aleatorias, al contrario, todo indica que fueron seleccionadas con pinzas por los delincuentes. Se trata de una banda extranjera que buscaba clientes bancarios que hubiesen realizado giros millonarios. Ya con el dinero cobrado, los ladrones seguían a la víctima. ¿Cómo operaban? Esta mujer venezolana era la que identificaba al cliente, analizaba en el banco cuánto dinero retiraba para saber si valía la pena o no robarle. Dos hombres en moto y otros tres en un auto arrendado realizaban el riguroso seguimiento hasta que llegaba el momento de atacar. Nos abordaron de un modo pero violento, a mí me pegaron con el revólver en la cabeza y de ahí me enterraba en el brazo el revólver y con gesto, nunca habló, me decía que le entregara la plata. Lo que vemos sucedió en septiembre del 2016. Gloria es quien conducía la camioneta. Los dos delincuentes que se le acercan son motochorros de origen colombiano y se llevaron 7 millones de pesos. Y yo empecé a entregarla, obviamente, porque pensé sinceramente que nos iban a disparar. Y es que son extremadamente violentos. Han atacado al menos en seis ocasiones a personas del sector oriente de Santiago. Colombianos, venezolanos y mexicanos. Una banda de carácter internacional que está operando en Chile. Pero tras seis meses de investigación, la PDI dio con el paradero de dos de sus miembros. Estas personas eran muy hábiles, ya que no mantenían domicilio fijo toda vez que se hospedaban a par hotel. Hay un monto de sustracción de 2 millones de pesos, sobre 20 millones de pesos, a otras personas que también le robaron 8 millones de pesos. Es variable dependiendo del delito. Hoy ya hay dos integrantes de esta banda detenidos, Juan Velasco Torres y Julián Jurado Valencia. Ambos estaban legales en nuestro país, tramitando visas para permanecer en Chile. El resto que sigue prófugo ya estaría identificado, delincuentes con experiencia más allá de nuestra frontera. Tenemos antecedentes que también estas personas cometen estos robos con intimidación y violencia en México. Se trata de dos integrantes que hoy están prófugos, Elkin Hernández de Colombia y Lisset Moreno de Venezuela. Ambos fueron noticia en varios medios mexicanos, cometiendo los mismos delitos que en Chile. Ese dato inquieta a Gloria. Debieran haber organismos de inteligencia acá en Chile, donde averiguaran realmente qué tipo de persona es el que está entrando a Chile, sin querer discriminar, obvio. ¿Cómo ingresaron a Chile si es que tenían antecedentes del mismo delito en otro país? Esa es la duda de Gloria. Pero resulta que la Policía de Investigaciones en el aeropuerto, por ejemplo, no cuenta con los antecedentes judiciales de los más de 200 países que existen. Solo actúa cuando hay alertas de interpol. Si el estado del cual esa persona no viene no ha emitido esa alerta, la verdad es que la Policía de Investigaciones no cuenta necesariamente con las herramientas para poder determinar si esta persona tiene o no un perfil criminológico. El primer filtro es complejo, pero si un extranjero quiere obtener una visa o permiso de permanencia, deberá presentar sus antecedentes penales. La verdad es que es muy difícil que una persona con antecedentes penales logre acceder a un permiso de residencia en la medida que esos antecedentes estén vigentes y nosotros lo podamos constatar. Los dos colombianos detenidos están en prisión preventiva mientras dura la investigación. Yo como ciudadana, como un inquir corriente, preferiría que los deportaran sabiendo que no van a poder volver a ingresar. ¿Usted en la Fiscalía podría solicitar expulsión del país? Eventualmente es una de las alternativas. ¿Y cómo funciona ese procedimiento acá en Chile? Toda persona extranjera que es condenada por cualquier tipo de delito, inmediatamente se dispone a su respecto a una medida de expulsión. La materialización de esa medida de expulsión queda suspensa hasta que se cumpla completamente la condena. Para que se haga una idea, según los últimos datos de extranjería, en 2015 se decretó la expulsión de 2.283 extranjeros de nuestro país, pero solo se materializaron 1.198 o deportaciones. Es decir, poco más de la mitad. ¿Y por qué no a todos? No siempre están los recursos para expulsar a todas aquellas personas y también en muchas ocasiones la expulsión termina siendo inhibida por alguna resolución judicial que a partir de un vínculo que esa persona pueda tener con, por ejemplo, un hijo chileno. Y es que expulsar a un extranjero cuesta dinero. Es el Estado de Chile quien debe costear su traslado al país de origen. De hecho, solo en pasajes, extranjería gastó 417 millones de pesos, una cifra que ha crecido sostenidamente en los últimos años. De todas formas, el gobierno hace un llamado a no criminalizar y generalizar a la población extranjera en Chile. La proporción de participación criminal que tienen los extranjeros es inferior a la proporción de participación criminal que tienen los nacionales. He hecho una reflexión. Yo creo que nosotros como país debiéramos hacer medidas de seguridad mucho más efectivas contra los delincuentes internacionales, porque esta es una banda internacional. Gloria no se olvidará de estas imágenes, tampoco de la frialdad de estos delincuentes. Banda criminal exigera que hace plantear los desafíos en migración y seguridad.